Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy les traigo la parte 6 de los vuelos sorpresas de Hora de Aventura Comencemos, como pueden ver la envoltura este de Gunther porque no encontré la de Fionn el Humano Ojalá que encuentre la de Fionn el Humano Vamos a ver que nos sale en estos vuelos Espero que no sea repetido Vamos a abrirlos, a ver que sale Ya los abrí, a ver quien salio, a ver, salio, que salio, una figura, Gunther Wow Me ha salido Gunther Genial, no puede ser Bueno, lo voy a abrir Voy a abrirlo Esperen, voy a ir por las tijeras Haré un corte y cuando regrese Voy a abrirlo con las tijeras cuando regrese Bueno, ya regreso Bien, ya volví Bueno, como no encuentro las tijeras azules Las que siempre uso para abrir un empaque Voy a usar estas tijeras que son de la cocina Bueno, vamos a abrir a Gunther Bueno, le quito un cuidado Y ya Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Esperen, ahí está Ahora vamos a sacar las estampas Ahí está Bueno Voy a Vamos a ver la figura Es de buena calidad De buena calidad Y aquí están sus Ay Aquí están sus estampas Estar un poco Me costará algo de trabajo pegárselas Esperen un minuto Haré otro corte Y cuando Y cuando Cuando yo pegue todas las estampas Del Gunther Les enseñaré cómo Cómo quedó Bueno Ahora sí Ya regreso Bueno, ya quedó Así me quedó No me quedó bien Me salió re deforme ¿Vieron? Me salió muy deforme Me salió deforme Y además Esta estampa se me rompió No me quedó muy bien Me quedó feo Quedó como un monstruo Pero no importa Lo bueno es que Salió otro diferente Lo bueno es que La colección de las figuras Está con Está con Ahí están las tres figuras Colección completa Qué bien Qué bien Bueno Bueno Entonces yo tengo A Gunther Y el rollo Lado juntos Qué bien que vaya salido Gunther Porque Lo estaba buscando Igual Y al fin lo conseguí Bueno amigos de YouTube Eso es todo por el video Gracias por ver Por ver si les gustó Denle like Suscríbanse Y compartan el video Con sus amigos Qué bueno que fue Una diferente Like si les gustó La figura de Gunther Aunque me quedó Algo feo Pero no importa Lo bueno es que Lo que Ya está completa La colección De las figuras Entonces ya Ya tenemos Siete juguetes Tengo siete Juguetes Y Y me falta Me falta Me falta Me falta Espera Ahí está El spinner De Jake el perro El spinner Del rey el ato Y el spinner De la princesa flama Para completar La colección De los spinners También me falta El llavero De la dulce princesa El de dulce cienta Cientigo Dulce ciencia También Me falta El llavero de Jake Es el de ¿Qué pasó hermano? Y el otro llavero de Jake Es el de Tómala También me falta El llavero de Marcelin Que es el de Vamos a roquear Solo me faltan esos ¿Cuántos me faltan? Me faltan siete juguetes Para completar La colección De esta promoción Y ya tenemos Otra envoltura La voy a guardar Les enseñaré Las otras envolturas Tengo la de Jake el perro La de Tengo la de Vimo La de Marcelin La de La dulce princesa Que esta Que esta Que este Este Esta envoltura Esta Esta la La subieron En el La La Vieron en el video Anterior Y por último La envoltura Del rey helado Significa Que tengo La envoltura Del rey helado Y Y Y Y Y Y Y Y Y no vino Doble Ahorita Me como Los Voila Y 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 Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Y Compartan el video con sus amigos Bueno Nos vemos hasta el próximo video Bueno Ah Bueno Adiós Adiós